Como nadie se fía de los vaivenes de la economía, quienes tienen dinero para invertirlo hacen en lingotes de oro, un metal que está exento de IVA y que en tiempos de incertidumbre se revaloriza. En España hay listas de espera para comprar oro. Poco tiempo antes de que en Madrid los hombre anunció tuvieran los días contados, podíamos leer con letras bien claras colgadas de su espalda el reclamo que las casas de compra-venta de oro hacían a sus clientes. Compro oro, vendo oro. A lo largo de este tiempo, este metal, exento de IVA, ha preservado su valor como un bien seguro y buena prueba de ello es que el lingote de oro se revaloriza frente a otras inversiones. El pasado mes de septiembre se acercaron para comprar oro en empresas especializadas en su venta, como esta de Valencia, unos mil clientes, cuatro veces más que el año pasado. Frío, pero tangible y seguro, gracias a las excelentes condiciones por las que pasa el mercado de los metales preciosos, el oro puede venderse en cualquier banco del mundo, salvo en los españoles, más interesados en los últimos tiempos en las hipotecas. Un solo dato lo dice todo. En lo que llevamos de año, el oro se ha revalorizado un 24%. La última cotización en la bolsa de Nueva York ha superado los 850 dólares la onza. Hoy por hoy, hay lista de espera en España para comprar oro. Los lotes que llegan desde la casa de la moneda de Austria y de Suiza se agotan enseguida. El aumento de la demanda de oro físico en toda Europa, a raíz de las últimas crisis de las entidades bancarias, ha hecho que se agoten las reservas de stocks de oro disponible en Europa, tanto en bancos comerciales como en empresas parecidas a la nuestra. El perfil del que compra oro varía mucho. Los hay que adquieren solo 5 gramos para un regalo, 50 kilos o incluso todos sus ahorros. No tengo necesidad del dinero en este momento y en vez de tenerlo muerto de asco en un banco, con peligro de que se vaya. Cada vez más vemos a grandes inversores que se acercan con pedidos de 200.000 o 300.000 euros y que quieren derivar sus ahorros o sus inversiones del mercado bursátil o el mercado inmobiliario a valores más seguros como el oro. Pero compren lo que compren, todos tienen en común la desconfianza en otras formas de inversión y prefieren llevar su dinero a un lugar seguro. En esta empresa nos han confesado que el año pasado vendieron una tonelada de oro valorada en unos 22 millones de euros. Este año esperan multiplicarla por tres.